Prende la consola, no vele a la rola Aquí con el lujo puro truco se rola Pa' la banda fresa y también pa' mi banda chola La ves bien calladita y en mi cama baila sola Recuerda que la envidia tiene manos y partas Aquí te topas todo, buenos, malos y ratas Si vienes caminando lo mandamos a gatas Bebe, beca, pica, papa, si yo pico latas No sabe bro, la vida que yo he llevado Después de las dos, dos, mi demonio desatado Mejor que besen la leve, joderme, pero aquí no Que aquí de todos se atreven MAMAMO Prendete un vlog en el canto Que la cosa está muy dura acá en el calentón Prendete un vlog en el canto Que la cosa está muy dura acá en el callejón Prendete un vlog en el canto Pagando entre la oscuridad metidos en el vicio La fisca está buscando pistas, me quieren dar piso Pero bien vergas yo no bajo, menos aterrizo Tampoco dudo, no la pienso para armar el guiso Nunca lo hizo acá en el monte que mamó la selva Tengo una señora, problemas quieren conocerla La calle primero se vive, luego hay que creerla Termina estirado en el barrio detrás de una senda Maldita perra, vete lejos, no quiero que vuelvas Y si vuelves traeme una onza, eso estaría de perlas Porque a las perras no las quiero, solo pa' cogerlas Santa no mal, mi santa muerte, pa' obedecerla Me sigue gustando la mierda, ni que fuera gripe Acá en la Indepe con el Richard tengo paro triple Con unos botes de tecate y una pa' que pique Un polvo con perfume a coco que en tu mente avique Prendete un vlog en el canto Que la cosa está muy dura acá en el calentón Prendete un vlog en el canto Que la cosa está muy dura acá en el callejón Prendete un vlog En el canto Oh 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 Gracias por ver el video.